...y el lugar de maravillita al salmón, que es un pescado que es un poquito fuerte sin que esas cositas creen sobezcan No, es que simplemente hay que ensalzar, no hay que matar el pescado porque el pescado es muy bueno, siempre lo digo más bien Pero, si, como es un poquito fuerte, entonces es algo que lo enfovezca Entonces, vamos a necesitar para que lo haga ideal con pescado Entonces tenemos los bonitos, ¿no? Y ahora, ya, si queremos hacer filetes como si fueran para... como si fuera salmón al mar Pues ya, podemos mostrar que es el frítico, que de aquí ya, que podemos seguir y laminamos, como si fuera... de aquí Podríamos sacar lo que es el que así como era yo Exactamente, lo que es el frítico Pues como era yo Pero se nota que la cara se limpia mucho, ya se ha hecho justo, justo el... Claro Lo que pasa es que cada uno, ¿verdad? Es el frítico Yo, por ejemplo, soy un experto en hacer... ¿En hacer filetes? 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 Hombre, todo... Esto, yo digo que somos artesanos, verdaderamente Es que, más sano que esto, poco... Sí, también hay dos cosas, ¿no? Sí, claro De todas maneras, para nosotros es, verdad, un honor, digamos, y es muy gratificante el poder ayudar a las clientas, en caso de que tengan un compromiso, que les venga familia y todo esto, pues que tengan una cierta garantía de que van a acertar con la calidad, con la forma de hacérselo Sí ¿Eh? Y, vamos, y que ellos quedan bien, y nosotros, pues, súper contentos con lo que se trata Como siempre Bueno, pues aquí estoy, más o menos, haciendo lo que son los cortes más típicos, que también se podría hacer, en fin, sí, a gusto ¿Eh? Y aquí, podríamos hacer lo que son los, 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 los garitos, estos garitos que son tan, tan decorativos y tan bonitos Que se suelen crear, pues, para hacer hindís, para hacer brochetas, para tapas, para... Exactamente, ya, lo que es, eh, lo que son los garitos Sí, porque ahora estamos empezando a acostumbrar a lo que son las patas de tipo pescado, tipo, más, más, con más toque, que sea más al momento Ajá Entonces, sí que... Los garitos, ya te he dicho que son muy bonitos, además es que el salmón, es que se me ha agradecido El que tiene color, el que tiene sabor y el que no Es lo que hablábamos, eh, el que tiene color porque es muy fresco Claro El salmón, en cuanto, en cuanto, tiene frescura, ese día se pone con un color, eh, ananajabito, pacho y chaval Entonces, claro, que si, ya que es fresco, tiene que tener color vivo, eh, como si lo hagamos pintado con la cara, lo igual ¿Eh? Entonces... Sí Vamos a poner un poquito, vamos a asimilar aquí un poquito Por aquí, esperar un poquito Pues todo con un poquito de elegir, porque además hace un contraste, eh, un contraste precioso Sí, pues ahora voy a coger un poco de cara ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!